Hay abogados y notarios que quieren tomar su dinero ahora para la nueva reforma migratoria. Tenga cuidado. Esos abogados y notarios no están siendo honestos. La nueva ley de reforma migratoria no ha sucedido todavía. Las leyes existentes siguen siendo las únicas leyes. La Legislatura del Estado de California y la Barra de Abogados de California escribieron una ley para protegerlo a usted de notarios y abogados deshonestos. Es contra esa ley que abogados y notarios deshonestos tomen su dinero para ayudarlo con la nueva reforma migratoria hasta que el Congreso reforme la ley y la firme el presidente Obama. No dé dinero a abogados o notarios para la nueva reforma migratoria ahora. Alto. Si un abogado o notario toma su dinero para la reforma migratoria antes de que ésta sea aprobada, repórtelo a la Barra de Abogados del Estado. Alto. Usted trabaja duro por su dinero. Abogados y notarios no pueden tomar su dinero para la reforma migratoria hasta que ésta sea una realidad. Llame al 866-879-4532 para reportar a abogados y notarios deshonestos. La Barra del Estado le ayudará a recuperar su dinero y castigar a los abogados y notarios deshonestos. Llame al 866-879-4532 o visítenos en calbar.ca.gov. Usted tiene derechos. Usted está protegido.